¡Halo perritas! ¡Es Gigi! Estoy muy, 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 muy feliz de estar aquí. En verdad, después de un gosteo de meses, perras, hemos vuelto. Ya las extrañaba muchísimo y extrañaba mucho estos lares. Y explicación de lo que pasó. Me fui a la playa en mi cumpleaños, si no mal recuerdan. Y mi celular murió en el océano. De que perra lo llevaba en mi funda protectora contra el agua. Y esa funda la tengo de Eber. Y ese día, en verdad, no sé qué pasó. Pero nos atacó una ola gigante. Y ni yo soporté, ni mi funda se borró. Entonces, al fin tenemos un celular digno de contenido, creo yo. Así que andamos de vuelta por aquí. Muchas gracias a las hosts que me apoyan. En el contexto de por qué estamos disfrazadas de conejita. Pues nada más y nada menos, porque ya es la Spocky Season. Y estamos haciendo honor a nuestra perra patrona, Regina George. Y el día de hoy vamos a estar decorando la mansión Playboy con Vibes Halloweenescas. ¿Para qué? Pues para nada, perras. En sí no tiene sentido, ¿eh? Y mi idea es decorar con Vibes Halloweenescas, pero de Hello Kitty. No sé si me estoy dando a entender. Vamos a estar decorando. La mayoría van a hacer DIYs, porque como quiero decorar de Hello Kitty casi no hay decoración Halloweenesca de Hello Kitty. Entonces la voy a hacer yo. Vamos a estar ahí juntas. Pero primero quiero ir de compras para ver qué me encuentro, qué puedo acompañar. Ya saben de qué tela araña, sí, cosas así. Y antes que nada, antes de irme, quiero presumirles mis uñas. Ayer fui a hacerme las uñas, vean. Están super that's hot. Pero quiero enseñarles lo más iconic de mis uñas. Y es que brillan en la oscuridad, en verdad estoy obsesionada. Yo creo que son las uñas más iconic que me he hecho. Y elegir de compras a la Dollar Store es una tienda muy cute que vende muchas cositas. Todo a un dólar y puedes encontrar de todo. Como esta bolsa es muy iconic de Hello Kitty. Sí, esta calavecita que me encanta, que tenía luz, hielitos, una arañita peluda. Había de todo. Estas velas me encantaron y por supuesto me las traje. También había estas series de luces Halloweenescas, pero no eran como la pipe que yo quería meter. Había como manitas para agarrar tu tazón de dulces y demás. Hasta un disfraz de conejo me encontré. Ahora sí, vamos a empezar el verdadero unboxing de las compritas que hicimos para empezar a decorar. Primero tenemos esta de aquí que la voy a cambiar por la que tengo acá arriba de Hello Kitty para que dé una luz como más rosa, más sombría. También compré una lámpara LED como esta de aquí, justo esta. Y voy a utilizar celofán. Creo que sí es papel celofán esto. En color rosa. La voy a poner debajo de la cama para que ilumine igual con estos tonos. Y se vea that's hot, ¿verdad? Compré dos paquetes de telarañas de las que vimos porque la verdad me gustan por las arañitas que tienen. Están muy cute. Siento que sí da como la vibe, no están como tan fake. Y compré la arañita peluda que vimos. Me encanta porque está súper bonita, así de que se ve fluffy, esponjosa, linda. Está suavecita y la forma está de que es súper iconita, ¿no? También compré velas, velas artificiales. Estas me gustan porque a diferencia de las que he visto que han estado vendiendo así en varios lados. Que creo que ustedes también las han visto, las chiquitas como blancas o transparentes. Estas tienen esta parte dorada aquí abajo y va como con la vibe de la mansión Playboy. Vean, ahorita ya quise la Kitty y la cabeza de Kitty nos va a servir para ser un Kitty fantasma. Compré tela blanca, compré así de que mucha tela blanca para ponérsela encima y va a estar colgando un fantasmita. Esta es una lámpara de bici, como no quería que... ¡Ay, perra! Quería hacer de que una conexión con poco y demás y que se viera la extensión. Entonces esta va a estar como adentro de la lamparita así. Creo que alumbra bastante bien, vean. Ya con la tela encima pues se va a ver mucho más. Ok, pues voy a empezar a decorar este mueble de aquí. Así que le voy a poner un mantel de Hello Kitty. Para eso imprimí cuatro hojas y las uní con cinta. Y pues nada, lo voy a forrar de cinta porque no encuentro mi pince de papel plástico. Entonces por si se le cae alguna epsheet no quiero que se moje. También imprimí estas, según yo hice como unas banderitas de Hello Kitty. Aquí imprimí varias Hello Kitty cute sillas. Y esta va a ser como una cortina para decorar el espejo. También voy a hacer una tipo cortina así, pero de Hello Kitty más grande. De estas impresiones las voy a recortar y voy a hacer otra cortina para ponerla debajo de la cama. Y pues nada, unboxing de las velitas. Utilizan baterías, así que compré estas. Así que vamos a ver qué. Estamos listas para hacer brujería. Me encanta esta navaja, verdaderamente la amo. Vean, me gusta porque papadean y parece que son velas de verdad y eso las hace mucho más That's Hot. Y vean, el mantel lo puse por aquí y las velitas las voy a poner a los lados. Siento que se ve muy bien, me gusta cómo va quedando. Y ya las kitties las vamos a poner aquí arriba colgando. Ok, vamos ya a destapar las teloramíos. Estas las voy a poner aquí en donde están los cuadros. Saben que estos son el item favorito de la mansión Playboy. Nunca he puesto esto, así que... O sea, esto solamente se extiende como así, ¿no? Está bien random. Necesito ayuda. Verdaderamente lo estoy tolerando. ¿Vale? Miren, no había visto y las arañitas traen como una patita para que se encaje. Está super cute. Como si puse aquí hacia arriba, voy a poner aquí abajo para que se vea... Ay, muy icónica. Vamos a decorar el de arriba. Se ve de ahí en el ángulo. Sorry, es que... ¡Ah! ¡Se está cayendo! Ok, así se ve y yo creo que la arañita fluffy la voy a poner en el cuadro de Playboy. Vean, está toda esponjocita, muy bonita, muy hermosa. ¿Saben qué? Se me acaba de ocurrir ponerle polvo de hadas para que se vea como... Blowy. Vamos a ponerle tantito. Que se vea un poco brillosa. Yo creo que ya con eso me pasé un poco de coco. Vean, ahora se ve más cute. ¿De qué perro icónica? Las sandales con bling bling. El piquete algo lulufo. ¡Pero que toco lulufo! Vean, sí me gusta mucho cómo se ve. ¡Ay, paco! Las orejas de la tonta también. Sí. Bien, pues ya llegó el momento más cute del video. Que yo estoy con emoción de hacerlo. Espero que sí me quede que es calma el kiki fantasma. Vamos a meter esto aquí. Es como un cosito. Vienen todas las lámparas como para que se sostenga. Tal vez sí corto un poquito. Pero solamente un poquito de la parte de abajo. Para que no quede como arrastrándose en el piso. Sino que quede corto y se vea mejor. Voy a cortar. Ahora sí, ya lo acomodé. Y le voy a hacer el agujerito por donde quiero que salga el lacito. Y para meterle la lámpara. Como de que be like a piñata. Parece muy icónica y se ve cute. Y ahora le voy a meter la lámpara y ya lo voy a colgar. Voy a intentar cortarle los ollitos de los ojos para que se vea más cute. Vean, se ve bien cute. Me encanta cómo se ve. Vamos a apagar la luz para ver cómo se ve, ¿no? Me encanta cómo se ve. Más con la luz apagada se ve súper, súper icónica. Vean, bitch. De que no soportó. Bien, perritas. Como ven, de nuevo ya es de día. Estoy grabando este video desde hace dos días con el día de hoy. Y pues nada, ya vamos a terminarlo. Como ayer era de noche y estaba iluminándome con la lámpara que compré. Con esta de aquí. Pues no podía colocarla. Así que el día de hoy la vamos a colocar. La vamos a poner justamente ahí. Arriba forrada con el celofán rosa. Vean, se ve súper that's hot. Incluso de día se ve súper bonito el Kiki Fantasma. Y eso me encanta. Pues nada, traigo de nuevo mi Conedit's Brass de Pelotiboy. Para ya terminar el video, por fin. Vean, este fue el resultado de mi conexión. Creo que está súper that's hot. Yo creo que le voy a dar dos vueltas, a ver qué. Así va. Y aquí le voy a dar otra vuelta. Que queda muy pegado. Y ahí está. Ahora sí lo voy a doblar. Sí, quedó súper that's hot. Logré darle más vueltas con lo que me sobró. Y ya quedó más cubierta. Y eso me encanta. Vamos a probar ahora sí, a ver cómo se ve. Sí, definitivamente ahora ilumina mucho más rosa. Se ve diferente a la primera vez. Y creo que en persona se ve mucho más that's hot. En la noche se los voy a enseñar. Y van a ver que va a estar súper súper mejor. Sí, definitivamente voy a poner las kitties porque se ve muy, muy vacío aquí. Entonces no me encanta tanto. Bien, ya voy a poner la esfera en el foco que va a alumbrar rosa. ¿Se logró? Se logró. Se ve that's hot, ¿no? Ya le saqué las arañitas al otro set. Así que las voy a utilizar para colgarlas acá. Voy a poner unas como por aquí. Así. Like a bitch, please. No te caigas. Por acá. Otra más. Una por acá. Voy a recortarte a estos. Vean, encontré muchos dibujitos. Cute. Muy iconic. De Kitty Halloween. La verdad me gustan muchísimo. Hay una Kitty Momia que tengo que es mi favorita. Una Kitty Drácula. Esta también me gusta muchísimo. Esta de aquí es mi favorita. Con este hilo rosa y un pedacito de cinta voy a ir uniendo todas. Les voy a dejar un tronito de hilo para poder unirlo allá. Y aquí le voy a dar vueltecitas así. Agarro aquí y simplemente agarro la cintita. Una. Una. Lo pego. Y paso el liodito y lo doblo. No está como nada en el otro mundo. Mis DIYs. Porque está muy sencillo, ¿no? Yo nunca me había disfrazado. De que recuerdo que... Creo que el año pasado. Hace dos años empecé a disfrazarme. Y pues es mi primera vez. Toda una virgen en el Halloween. Sí, son. Pues nada, ya quedó nuestro banderín. Así que lo voy a colocar en la pared. ¿Y saben qué? Se me acaba de ocurrir que sería una buena idea hacer varios murciélaguitos con esta hoja negra. Así que me puse a dibujar con gis. Voy a hacer como unos seis o nueve más o menos. Depende de los que me salgan por hoja. Y los voy a colgar del techo con el mismo hilito rosa. Que hace que no se vea. Vean, ya recorté los primeros. Se ven súper cute. Y les puse un hilo igual así por detrás. Junto con una cinta súper fácil. Algunos los voy a colgar de cabeza. Y otros los voy a colgar como derechitos. Para que haya variedad y sea súper más cute. Y por fin, este es el resultado. La verdad, me encantó muchísimo. Vean. Estoy obsesionada verdaderamente. Me encantan las vibes calovinescas que quedaron. Todo se ve súper. That's hot. Vean. Los murciélagos también se ven súper iconic. Me encantan. Me encantan. Me encantan. Y pues nada Muchas gracias por ver perrita Te amo mucho Nos vemos a la próxima Bye